Hola amigos de YouTube, quiero darles la bienvenida una vez más a mi canal. Vamos hoy a trabajar el tutorial de un banano o una banana. Los materiales son mostacilla checa número 10, por acá tengo color amarillo y también color negro. Esta la trabajé con color verde. Vamos a necesitar también unas tijeras y una medida de hilo nylon. Este hilo nylon va a ser de 1 metro, puede ser calibre 25. Entonces, vamos a tomar las dos puntas del hilo, por acá tengo el hilo, tomamos las dos puntas y vamos a tener en cuenta siempre el de la derecha y el de la izquierda. Entonces, el de la derecha es el que va a estar deslizando las piedras, ya se van a dar cuenta. Y por el hilo de la izquierda, por lo general, vamos a ir insertando las piedras. Entonces, derecha, izquierda, iniciamos el tutorial así. Tres piedras negras a la izquierda. Una. Dos. Tres. Siempre la última la vamos a sostener y la vamos a cruzar con el otro hilo. Entonces, la sostenemos y con este otro hilo la vamos a cruzar. La cruzamos, nos quedan acá las dos puntas. Unimos las dos puntas para buscar acá la mitad. Bajamos, de modo que encontremos acá la mitad. Estas piedras queden ubicadas en la mitad. Vamos a obtener esta figura de tres. Seguimos. Este es el de la derecha y acá el de la izquierda. Vamos ahora. Una negra, una amarilla, una negra. Unimos acá las dos puntas y bajamos. Vamos a obtener esta figura y vamos a empezar a deslizar. Como les decía, el hilo de la derecha es el que va a deslizar. Entonces, deslizamos una posición hacia la derecha que vendría siendo esta piedra. Entonces, deslizamos. Esta posición. Así, entre nuestros hilos van a quedar estas dos piedras negras. Nuevamente, tomamos acá el de la derecha. Tomamos acá el de la izquierda. Vamos ahora con una amarilla, una negra. Siempre por la izquierda, una amarilla la suelto. Una negra la sostengo y la cruzo con el hilo de la derecha. Así. Bajamos. Y vamos con esta figura. Así. Como podemos observar, entre nuestros hilos va a quedar solamente esta piedra. Y vamos a deslizar con el hilo de la derecha dos posiciones. Y va a ser esta piedra que está en la punta y esta que está en la punta. Como podemos observar, acá hay una punta y acá hay otra punta. Y ahora, estas dos posiciones las vamos a deslizar. Deslice acá esta posición. Y deslizo esta posición negra también. Bien. Así. Acomodamos. Apretamos acá el hilo y nos va a quedar esta figura. Es decir, entre nuestros dos hilos, que son estos, van a quedar estas tres piedras negras. Seguimos. El hilo de la derecha, por acá está el hilo de la izquierda. Y por el hilo de la izquierda vamos a pasar dos amarillas. Dos amarillas, una, dos amarillas, sostengo esta última y cruzamos. Así, bajamos. De modo que obtenemos esta figura. Entonces, quedan hacia arriba. Si la miramos así, hacia arriba, quedan cuatro amarillas. Pero si la miramos de lado, vamos a darnos cuenta que armamos una figura de cinco piedras. Entonces, entre nuestros dos hilos, va a quedar solamente esta piedra amarilla. Vamos por el hilo de la izquierda. Vamos a empezar una secuencia de cuatro amarillas. Una. Dos. Tres. Cuatro amarillas. La última la sostenemos y la cruzamos. Bajamos. Y vamos a obtener una figura de cinco piedras. Y entre esos hilos, les va a quedar solamente esta piedra. Deslizamos hacia la derecha una posición. Deslizamos esta amarilla que tenemos acá. Y entre los hilos, les van a quedar estas dos piedras. Ahora, vamos a pasar dos a la izquierda. Sostenemos la última. Y cruzamos. Y cruzamos. Vamos acá. Ahora, hemos armado una figura de cuatro. Así. Nuevamente, debemos deslizar una posición hacia la derecha y viene siendo una piedra amarilla. Esta piedra amarilla que está acá al lado es la que debemos deslizar. Así. A la izquierda, debemos pasar dos amarillas a la izquierda. Entonces, una. Dos. Sostenemos. Cruzamos. Bajamos. Nuevamente, nos queda una figura de cuatro. Ahora, vamos a deslizar dos amarillas. Entonces, viene siendo esta amarilla y esta amarilla. Entonces, deslizamos una posición. Y una segunda amarilla que viene siendo esta posición amarilla. Acá. Van a quedar, entre los hilos, tres piedras amarillas. Y a la izquierda, vamos a pasar nuevamente dos amarillas. Sostenemos esta. La cruzamos. Así. Bajamos. Y acá vamos a obtener una figura de cinco. Acá pueden observar esta figura de cinco. Entre los hilos, solamente esta de arriba. Acá queda esta parte cerrada y vamos a empezar una nueva secuencia y es la siguiente. Entonces, bueno, les quiero indicar que esta secuencia se debe repetir seis veces. Cuando finalice esta secuencia, les voy a indicar para que puedan comprender un poco mejor. Iniciamos la secuencia. Tres amarillas a la izquierda. Una. La soltamos. Dos. La soltamos. Tres. La sostenemos. Y con el de la derecha la cruzamos. Bajamos. Obtenemos así una figura de cuatro. Deslizamos hacia la derecha una posición. Entonces, vamos acá. Y la posición, la que está más cercana a cruzarse, es esta. La deslizamos. Así. Y por el hilo de la izquierda, ahora vamos a pasar una, dos, la sostenemos y la cruzamos. La cruzamos. Bajamos. Para obtener así otra figura de cuatro. Tomamos nuevamente el de la derecha y deslizamos una posición. Entonces, vamos acá. Deslizamos acá hacia la derecha una posición. Y nuevamente pasamos dos a la izquierda. Una. La soltamos. Dos. La cruzamos. Bajamos. Nuevamente cuatro. Una figura de cuatro. Cruzamos la siguiente. O la deslizamos. Hacia la derecha. Viene siendo esta. Nuevamente dos a la izquierda. Una. La soltamos. Dos. La cruzamos. Así. Nos queda nuevamente una figura de cuatro. Con el de la derecha deslizamos nuevamente una posición que viene siendo esta. Vamos así. Y a la izquierda. Y a la izquierda pasamos nuevamente dos. Una. Dos. La sostenemos y la cruzamos. Nuevamente obtenemos una figura de cuatro. Vamos acá. Entre nuestros hilos solamente esta piedra. Y vamos a deslizar dos posiciones ahora. Que van a ser esta y esta piedra. Una. Posición. Posición. Vamos acá. Y la segunda posición es esta. Que está como hacia arriba. Esta. Acá. Y a la izquierda vamos a poner solamente una. Acá. La sostenemos y la cruzamos. Y solamente ponemos una porque estamos haciendo figuras de cuatro. Como pueden observar. Entonces. Acá. De este modo. Vamos a obtener una figura de cuatro. Bueno. Hasta aquí como les decía. Terminamos una secuencia. Son seis secuencias. Es decir que arrancamos nuevamente con tres amarillas hacia la izquierda. Entonces. Una. Dos. Tres. La sostenemos y la cruzamos. La cruzamos. Bajamos. Y de esta manera. Iniciamos esta nueva secuencia. Y vamos a seguir armando figuras de cuatro. Como pueden observar. Acá vamos con figuras de cuatro. Deslizamos una. ¿Cuál viene siendo? Esta que está acá como hacia el lado. Es la que está como hacia el lado. Y cruzamos dos hacia la izquierda. Cruzamos. No. Pasamos dos hacia la izquierda. Una. Dos. La sostenemos. La cruzamos. Así. Queda figura de cuatro nuevamente. Deslizamos una. Así. Dos. Dos. La sostenemos. La cruzamos. queda figura de cuatro nuevamente deslizamos una hacia la derecha nuevamente dos a la izquierda una dos la sostenemos, la cruzamos queda figura de cuatro deslizamos nuevamente una hacia la derecha nuevamente nuevamente pasamos dos hacia la izquierda una dos la sostenemos y la cruzamos bajamos los hilos figura de cuatro y acá para finalizar cuando nos encontramos ya acá cruzamos dos posiciones entonces una posición que viene siendo esta dos posiciones que viene siendo esta que está hacia como mirando hacia arriba estamos haciendo figuras de cuatro la sostenemos la cruzamos deslizamos y bajamos así acá pueden observar que nuevamente hemos cerrado es decir ya llevamos dos secuencias y les indicaba que son seis es decir nos faltan cuatro secuencias de la misma manera entonces por acá nuevamente hacia arriba si la tomamos así de manera vertical quedan seis piedras entre nuestros hilos acá nos ha quedado solamente una acá entre nuestros hilos tenemos solamente una piedra para iniciar nuevamente la secuencia que son tres hacia la izquierda una dos la última la sostenemos y la cruzamos estamos así nuevamente con figuras de cuatro y seguimos deslizando la siguiente la deslizamos siempre estamos deslizando hacia la derecha entonces nuevamente acá estamos acá la que debemos deslizar es la que está como paradita esta la deslizamos y dos hacia la izquierda una dos la sostenemos la cruzamos bajamos queda figura de cuatro cruzamos la siguiente que viene siendo esta que está como vertical así pasamos dos hacia la izquierda una dos la sostenemos la cruzamos la cruzamos bajamos queda figura de cuatro deslizamos la siguiente que está también como vertical las que están como verticales son las que debemos deslizar el de la izquierda el de la izquierda por acá pasan dos por la izquierda una dos la sostenemos la cruzamos bajamos queda figura de cuatro nuevamente con el de la derecha deslizamos una posición acá nos vamos nuevamente con dos a la izquierda entonces una la soltamos dos 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 la sostenemos y la cruzamos bajamos figura de cuatro y como ya nos encontramos acá en esta parte final deslizamos estas dos entonces cruzamos esta que está como vertical que viene siendo esta esta que está como mirando hacia arriba esta así queda entre nuestros hilos tres piedras de modo que solamente debemos pasar una hacia la izquierda como siempre porque estamos haciendo figuras de cuatro en esta secuencia entonces cruzamos una pasamos una la sostenemos y la cruzamos así bajamos y al bajar nos queda nuevamente figura de cuatro llegamos hasta acá tres veces repetida esta secuencia entonces hacia arriba nuevamente si la miramos vertical nos quedan seis piedras hacia arriba nos queda entre nuestros hilos nuevamente acá una sola para iniciar una nueva secuencia que son tres amarillas hacia la izquierda entonces vamos a hacer tres secuencias más y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos así, hasta acá vamos entonces con cuatro secuencias, nos quedan pendientes dos. Nuevamente arrancamos con tres hacia la izquierda. ¡Gracias! 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 Acá ya finalizamos con la secuencia número 5 y repetimos, vamos con la secuencia número 6, terminamos acá nuevamente, tres hacia la izquierda y hacemos esa secuencia de la misma manera. Música 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 Bueno, acá ya hemos finalizado, ya la hemos repetido seis veces esta secuencia que les indiqué, estamos haciendo solamente figuras de cuatro en todas estas secuencias. Entre nuestros hilos nos va a quedar solamente una piedra que viene siendo esta, solamente nos va a quedar esa piedra y acá empezamos nuevas indicaciones. Entonces, con el hilo de la izquierda, entonces, con el hilo de la izquierda, vamos a deslizar una posición que viene siendo esta, la que está como vertical, las que están como paraditas, las que están como paraditas. Entonces, con las piedras, entonces, entre nuestros hilos blandas, vamos a deslizar una piedras, entonces, acá vamos así, entre nuestros hilos nos van a quedar dos piedras. Ahora vamos a pasar por el hilo de la izquierda, tres piedras, una, dos, tres, con esta tres. las sostenemos siempre la última, la cruzamos así, bajamos entonces tenemos acá una figura de cinco piedras bueno, vamos acá dos posiciones hacia la derecha estamos acá, las dos posiciones que vamos a deslizar son las que están también como verticales esta que está acá y esta que está acá, que es como vertical las que están más hacia el lado entonces esta viene siendo una posición esta de acá he deslizado una posición y la segunda posición que les indicaba que está como vertical que viene siendo esta entre nuestros hilos nos van a quedar tres piedras y a la izquierda vamos a pasar dos piedras una dos la sostenemos la cruzamos y completamos así otra figura que va a ser también de cinco piedras acá pueden apreciar que es una figura de cinco piedras nuevamente ahora solo vamos a deslizar una posición a la derecha de la misma manera las que deslizamos son las que están como verticales si la miramos de esta manera es esta deslizamos una única posición así y hacia la izquierda entonces pasamos tres una dos la soltamos tres la solta la sostenemos y la cruzamos así la cruzamos figura de cinco vamos así y ahora vamos a deslizar dos posiciones es decir vamos a deslizar esta posición que está acá como vertical y la que está también como mirando hacia arriba entonces una y con esta que viene siendo la posición número dos la deslizamos acá entre sus hilos le van a quedar estas tres piedras y ubicamos dos a la izquierda nuevamente una dos la sostenemos la cruzamos así y vamos a obtener nuevamente la figura de cinco si ustedes la observan de manera vertical es decir si tomamos el banano así vamos a observar que tenemos seis piedras una entre nuestros hilos acá va dos tres cuatro cinco y seis piedras entonces vamos a deslizar tres posiciones hacia la derecha así entonces deslizamos de esas seis piedras deslizamos tres acá va una con esta serían dos piedras y vamos a deslizar una tercera piedra que vendría siendo acá esta así así entonces van a quedar acá cuatro piedras entre sus hilos y vamos a pasar ahora dos piedras hacia la izquierda una no la vamos a soltar la mantenemos ahí y una segunda piedra por el hilo izquierdo y las dos las vamos a sostener y a cruzar con el hilo de la derecha esto ya es para finalizar entonces estas dos últimas las sostenemos las dos y las cruzamos las dos acá bajamos así bueno si ustedes observan acá tenemos obtenemos una figura de seis si miramos de esta manera entre los hilos nos van a quedar dos piedras y con el de la derecha vamos a deslizar dos posiciones de manera que encontremos los dos hilos una posición y esta otra posición acá nos hemos encontrado con los dos hilos y vamos a hacer un nudo común y corriente entonces acá hacemos un nudo acá el nudo completo así acá les quedan cuatro piedras y como les he indicado en otros videos del corazón y otros videos donde he trabajado con mostacillas no se debe cortar acá de una vez el hilo porque se empieza a dañar el trabajo lo que debemos hacer es deslizar sin perder el orden que llevan los hilos empezar a deslizar por algunas piedras para luego sí cortar entonces por ejemplo por acá puedo pasarla y en la medida de lo que podamos ocultar acá el nudo entre la piedra entonces hacemos un poquito de presión un poquito de fuerza para tratar de ocultar el nudo entre las piedras y este hilo puedo empezar también a deslizarlo por entre las piedras entonces por ejemplo deslizo acá cuando digo que sin perder el orden quiere decir que por ejemplo si de esta piedra a esta piedra no hay un hilo que las una no debo pasar el hilo por acá porque no va a quedar con una buena terminación va a quedar un hilo cruzado debemos ir deslizando por los hilos tal cual como lo hemos pasado por las piedras y esto lo hacen ustedes por unas cuantas piedras por ejemplo por acá la puedo pasar la idea es tratar de esto ya no lleva una secuencia la idea es tratar de ocultar los hilos no cortar donde nos ha quedado el nudo para evitar que se nos dañe fácilmente el trabajo que ya hemos realizado entonces bueno entonces cuando ya han cruzado unas cuantas piedras ahí si podemos cortar los hilos y de esta manera les va a quedar a ustedes el banano por acá tengo el otro también para que lo puedan observar de esta manera les debe quedar entonces a ustedes si desean colocarle una argolla en el momento final cuando ya pasamos las dos últimas piedras esas dos últimas que debemos cruzar entonces pasamos una piedra pasamos la argolla la otra piedra y cruzamos las dos piedras junto con la argolla y bueno los quiero invitar a que se suscriban a mi canal a que activen la campana de notificaciones déjenme sus comentarios sigan el paso a paso miren que realmente pues es muy fácil de elaborar los invito a que me dejen también una manito arriba si les ha gustado muchísimas gracias por estar conectados con mi canal con mi canal